qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolón fam bueno pues tenemos dos noticias de última hora la primera de ellas pues la peor de todas carvajal se ha roto está confirmado se pierde el resto de la temporada efectivamente tal y como sospechamos en el partido frente al chelsea cuando fue sustituido ya se le veía haciendo un gesto como que no al contrariado como que algo no iba bien algo estaba pasando y efectivamente hoy se ha comprobado hoy no ha entrenado de hecho que el jugador tiene una rotura muscular parece que es lo suficientemente grave como para perderse el resto de la temporada y bueno pues viene un poco en la línea de lo que veníamos hablando del cansancio de sobre expir de sobre exprimir a los jugadores de que de sobre abusar porque ya no tienes otras posibilidades bueno si hay que tirar un pelín de las orejas hacia en este sentido fue más a nivel a nivel táctico que otra cosa el hecho de utilizar a carvajal como carrilero en mi opinión creo que fue un error yo creo que en ese aspecto odrio sólo hubiera refrescado un poco más porque lógicamente no hubieras forzado un regreso de carvajal que fue forzado también como el de tony cross y encima te hubiera venido mejor a nivel de formación táctica en mi opinión pero en cualquier caso lógicamente es que lo de carvajal esta temporada es horrible o sea lleva un montón de lesiones sólo ha jugado 15 partidos se ha perdido prácticamente toda la temporada me parece que son 1119 minutos cuatro lesiones o sea brutal las tres últimas musculares y la primera de rodilla en fin que una auténtica maravilla o sea nos quedamos y laterales lucas está afuera carvajal está afuera entiendo que ramos volverá no dentro de mucho vendí también pero en cualquier caso la banda derecha se nos queda pues con los de zola punto o sea no no hay nadie más o sea ya ni nadie más así que bueno pues ya lo que queda es eso aguantar lo que queda de temporada como sea el problema es que claro tenemos una vuelta en la semifinal de champions la liga está todavía por ahí y la afrontamos pues de la peor manera así que nada más amigos de calví se os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futbol compadre